Digo a quien quiere escucharme que ya he alcanzado mi sueño que no hay palabras que puedan expresar lo que siento Digo a quien quiere escucharme que voy en alas del viento que no hay herida que sangre cuando siento sus besos El corazón se me escapa del pecho y al abrazarla yo pienso que calla mi cuerpo En las nubes suena el suelo donde quiera gritaré que te quiero En las nubes suena el suelo donde quiera gritaré que te quiero Digo a quien quiere escucharme que a cada paso la llevo Prendida de mi cintura compartí mi silencio Digo a quien quiere escucharme que vivo dentro del cielo que no hay herida que sangre cuando siento sus besos El corazón se me escapa del pecho y al abrazarla yo pienso que calla mi cuerpo En las nubes suena el suelo donde quiera gritaré que te quiero En las nubes suena el suelo donde quiera gritaré que te quiero En las nubes suena el suelo donde quiera gritaré que te quiero En las nubes suena el suelo donde quiera gritaré que te quiero En las nubes suena el suelo donde quiera gritaré que te quiero En las nubes suena el suelo donde quiera gritaré que te quiero ¡Como! ¡Como! En las nubes suena el suelo donde quiera gritaré que te quiero En las nubes suena el suelo donde quiera gritaré que te quiero y la nube, cuando eres mi vida, pasión y locura, y mi cielo, ahora hay que ir. La nube, cuando eres mi vida, pasión y locura, y mi cielo, ahora hay que ir. La nube, cuando eres mi vida, pasión y locura, y mi cielo, ahora hay que ir. La nube, cuando eres mi vida, pasión y locura, y mi cielo, ahora hay que ir. La nube, cuando eres mi vida, pasión y locura, y mi cielo, ahora hay que ir. La nube, cuando eres mi vida, pasión y locura, y mi cielo, ahora hay que ir. La nube, cuando eres mi vida, pasión y locura, y mi cielo, ahora hay que ir.